Para los alumnos que repiten su estancia o llegan por primera vez al Centro Provincial de Pioneros Exploradores, Jorge Luis Mesa es gratificante y a su vez se sienten orgullosos de pertenecer a este movimiento pioneril. Este centro, ubicado en la finca El Navío, pertenece al Consejo Popular San Antonio de Las Vegas, del municipio San José de las Lajas, y para los pioneros mayavequenses, ser recibidos por su directora y el profesor guía resulta todo un acontecimiento. El campamento El Maestro, como también se le conoce, lleva el nombre de un educador que impartió clases en diferentes escuelas de Melena del Sur, dejando su amor, simpatía y afición por la exploración y el contacto directo con la naturaleza. El Centro de Pioneros Exploradores surge por el proyecto Arrescate, un proyecto que se realizó en el 2005 por la Asociación de Pedagogos Lajeros, que incluía el rescate de esta instalación y convertirla en una instalación pioneril, recordando que esto había sido una escuela en 1960, que había sido obra de la revolución, teniendo en cuenta la rica historia de la localidad que nos abarca y una geografía hermosísima, además de desarrollar como objetivo principal, una vez convertido ya en Centro de Pioneros Exploradores, desarrollar el senderismo dentro de las actividades del Movimiento de Pioneros Exploradores. El Movimiento de Exploradores permite rescatar tradiciones en el cuidado del medio ambiente y desarrollar habilidades de la vida en campaña, en las acampadas y construcciones rústicas, que los preparan para enfrentar las más difíciles condiciones en el futuro. De esta forma, los pioneros contribuyen al cuidado de nuestra geografía, con sus empeños y recursos, siempre de la mano de los padres y profesores, que confluyen en el trabajo en la localidad. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.